...en su vida, que nosotros estemos pensando qué nos va a gustocar a nosotros en la próxima elección. Sería una boludez muy grande que no nos podemos permitir porque nuestro espacio nacional y popular está lleno de héroes y nosotros tenemos que por lo menos intentar estar a la altura de esos héroes. Formarnos, estudiar, reflexionar, poner el corazón y decir lo que pensamos, sin especulaciones. Muchas veces, si decimos lo que pensamos, aparece en la interpretación de la política clásica de los medios de comunicación como si fuera una operación. Nosotros tenemos que llevar con nuestra conciencia, con nuestra reflexión, las acciones institucionales que nos corresponden. Y voy a hablar del caso Candela, porque cuando nosotros lanzamos la comisión de Candela, porque merece en este tiempo que sepamos bien qué es lo que está ocurriendo. Cuando nosotros lanzamos la comisión Candela, las interpretaciones de la política tradicional o las interpretaciones de los medios de comunicación es la pulseada del kirchnerismo con el zionismo. No entendieron el rol institucional que tiene un poder como el legislativo. Frente a una investigación amañada, frente a pruebas orientadas, frente a una justicia funcional a los intereses de una fuerza que tiene muchos héroes, pero que también tiene elementos que nos llenan de vergüenza y que muchas veces están vinculados con el narcotráfico. Entonces la justicia mete presos a determinados ciudadanos por la declaración de un testigo que era un informante de la policía. Y ese testigo declara y la justicia solamente se basa en ese testimonio para esclarecer un hecho y desviar la atención y desviar la investigación. Y nosotros lo advertimos, hicimos una comisión para recibir los testimonios de todos los involucrados y poder aportar desde el legislativo una conclusión que el Ejecutivo tiene, que la Procuración tiene, que el Presidente del Tribunal Superior tiene, que la Cámara Federal de San Martín tiene, porque nosotros advertimos en la condición que la muerte de esta nena Candela tenía que ver con un secuestro seguido de muerte vinculado con el narcotráfico y por eso era un delito federal. Y cómo todos se hicieron los distraídos. Las recomendaciones que nosotros dimos de la exoneración de la cúpula de la policía y más de una treintena de policías involucrados, tuvo como respuesta el abrazo con el jefe de la policía al otro día del Poder Político de la provincia, como respuesta política a nuestra tarea profunda y valiente de la comisión, que lo único que parecería era aportar elementos para que la justicia intervenga como corresponde. Y bueno, nada de eso ocurrió, todo el mundo se hizo los distraídos. La Procuración se hace la distraída, la justicia se hace la distraída y la justicia federal se tira la pelota una con otra porque no quieren el tema. Y después le explota la garrafa a un testigo, al testigo que había incriminado a la banda, a la banda que está presa por esa incriminación y que también quería la recompensa. Entonces se había transformado en una persona peligrosa. Era peligrosa cuando dio el primer testimonio. Cuando da el testimonio, ya era peligroso, sin embargo la justicia lo escuchó y orientó las investigaciones a ese lugar. Ahora, cuando después pedía el dinero de la recompensa y cuando después llevó adelante otros gestos, le termina explotando la garrafa. Y la pericia la hace la misma fuerza que está sospechada de direccionar el crimen. Entonces estamos frente a un problema. Para mí sería muy fácil, como dice el gobernador, decir, bueno, que la justicia está investigando y me lavo las manos. O como dijo algún gobernador al que yo respeto mucho, la carrera política se hace haciendo usted el boludo. No, no es mi caso. Nosotros nos podemos equivocar, pero nunca nos vamos a hacer los onzos. Todo lo contrario. Vamos a poner la palabra donde hay que ponerla. Y aportar institucionalmente. No es una pulsiada política. Yo respeto mucho al gobernador que tenemos. Yo lo respeto mucho a Daniel Scioli. Me parece que hace muchísimo esfuerzo. Pero también, en ese respeto, a mí me merece la posibilidad de aportarle las ideas y la reflexión que corresponde desde lo institucional. Muchos senadores que cuestionaron la Comisión Candela me vinieron a dar un abrazo para decir por suerte el Senado hizo lo que tenía que hacer porque este caso cada vez está más intrincado y cada vez está más confuso. Por suerte hicimos la Comisión y respondimos institucionalmente. Entonces, a mí se me ocurre que este es un tiempo para que desde el peronismo, desde el proyecto nacional y popular que conduce magistralmente nuestra Presidenta, nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro coraje y toda nuestra inteligencia para sostener lo que se logró en estos 10 años y para profundizar lo mejor de este proyecto por el resto del tiempo que dure este paradigma de justicia social y de inclusión. Para eso lo que tenemos que hacer es hacer lo que corresponde. Militar, convencer, argumentar y no esconder la cabeza cuando tenemos que dar una respuesta o dar una acción política. Por ahí nos equivocamos, pero lo que no podemos hacer es hacernos los osos o hacernos los otas, sino dar ese testimonio. Bueno, con el caso Candela lo estamos haciendo porque me planteaba hoy el patón cuando veníamos aquí que vinimos en auto porque teníamos ganas de charlar y a veces los aviones y todo eso no se puede. Entonces veníamos charlando mucho con el chiqui y con el pollo vecini. Y el patón me decía, la investigación Candela tiene que ver con Rodolfo Walsh y con Operación Masacre. La única diferencia, por supuesto, no estamos hablando del talento del creador, del artista, sino estamos hablando de cómo abordar un caso. Rodolfo Walsh lo hizo con Operación Masacre y lo hizo desde su lugar, que era un gran periodista y un hombre que advierte en la investigación el hecho maldito del país burgués que es el peronismo y forma parte entonces de nuestra fila y lleva adelante una investigación maravillosa. Ahora, nosotros no podemos, si tenemos una responsabilidad institucional, hacer un caso Candela solamente literario, sino lo tenemos que volcar en acción política y ahorrar ese rol institucional y hacer una investigación que hizo la Comisión y actuar en consecuencia reclamando a los espacios institucionales políticos para que cada uno cumpla el rol que tiene que cumplir y no defender la quindita. Porque si esto se destapa, la autorregulación de la fuerza policial es un hecho que a nosotros nos da alguna tranquilidad, entonces que cada uno ande por su andar y ve, que no se mezcle, no me metan en problemas y que se autogobierne la fuerza. La fuerza no se puede autogobernar. La policía de la provincia de Buenos Aires no se puede autogobernar porque es una cuestión filosófica. La tiene que conducir el poder político porque el autogobierno lleva las valijas, lleva un montón de cosas que no podemos permitir. Y no estoy hablando de este tiempo, estoy hablando de Luis Brunatti, por ejemplo, que cuando fue secretario de gobierno de don Antonio Cafiero, le vinieron a traer las valijas y el hombre dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Y se terminó el negocio de las putas y se terminó el negocio de la guiniela. Porque ese ministro de gobierno no aceptaba formar parte de esa cadena de corruptela. Y después vino Juan Picafiero y terminó, o intentó terminar con el esquema de los desarmaderos. Y después vino Arlañán e intentó formar una policía que esté por fuera de las viejas prebendas antidemocráticas, quizás fundadas en la época de los conservadores de Ruggerito y Barceló. Y nosotros venimos a aportar en esa dirección. Esto es un camino. Acá no hay certezas de éxito en el resultado. Lo que hay es abonar a un camino que grandes compañeros, grandes patriotas han iniciado. Y que seguramente cometiendo muchos errores ellos, cometiendo muchos errores nosotros, que no van a ser los mismos errores que cometan los que vengan. Después a seguir intentando transparentar la acción de la política, conduciendo a la justicia como corresponde, sin connivencia. No orientando partidariamente a la justicia. La connivencia entre política y justicia es trágica. Y la connivencia entre política, justicia, policía y delito es terminal. Entonces la política tiene que marcar un camino en donde la justicia independiente no tenga la posibilidad de proteger la mala accional de la policía y no estar vinculado con el delito. Y si nosotros decimos que la provincia de Buenos Aires es de Islandia, estamos mintiéndonos entre nosotros porque lo que queremos es tener un pasado despojado y sin mayores problemas. Todo lo contrario, tenemos que meternos de lleno en los temas, dar opinión, dar testimonio, discutir de cara a la sociedad y fortalecer a aquellos funcionarios policiales que son honestos y que se juegan su vida en la defensa del prójimo. Esos buenos funcionarios policiales los pueden tener una institución que esté sospechada de estar vinculado con el delito y poner pruebas que distorsionen la investigación. Por eso la ley de policía policial. Esta explosión de la garrafa, si ya tuviésemos nosotros la policía judicial que se votó el año pasado reglamentada, esa investigación no lo iba a hacer un bombero que era antes policía y que iba a quedar sospechado toda la pericia que hizo, sino que esa pericia le hubiera hecho un cuerpo especializado de investigaciones que le diera garantías a la sociedad que esto no va a estar manipulado. Bueno, todavía no está reglamentado. Es un avance porque ya tenemos esa ley. Como tenemos la autonomía de la defensa en la Procuración de la Provincia de Buenos Aires o como tenemos una nueva ley en la Secretaría del Sur y de Enjuiciamiento para que el fiscal general de Morón o el fiscal que llevó adelante los primeros pasos de candela o el juez puedan tener el sur y de enjuiciamiento en tiempo y forma y que no sigan llevando adelante con su impericia el trastorno que después la sociedad termina tirándose de los pelos por los fallos de sus malos agentes judiciales. Ya en la Provincia de Buenos Aires hemos avanzado mucho y lo hemos avanzado aportando ejes de gestión, no en una pulsera de orden político clásico como la vieron los medios de comunicación. Cuando nosotros planteábamos policía judicial, autonomía de la defensa, sur y de enjuiciamiento, mecanismo de prevención de la tortura, no estábamos diciendo que queríamos el IOMA o que queríamos a Ticero Río Santiago o que queríamos el IPS. Lo que estábamos diciendo es que queríamos deje de acción institucional para colaborar con el gobernador, para colaborar con el Ejecutivo porque el Ejecutivo tiene una urgencia producto de la vorágine de una provincia tan convulsionada donde muchas veces no puede tomarse el tiempo y pensar a mediano plazo. Sí lo puede hacer el Legislativo, por eso nosotros le sacamos todas las leyes que el Ejecutivo pidió, pero a su vez le propusimos eje de gestión que después de la primera sospecha terminó siendo asimilada incluso por el ministro con quien tenemos diferencia y con el gobernador que es quien tiene la responsabilidad de conducir la provincia de Buenos Aires. Esas leyes pudieron ser votadas y pudieron ser un aporte. Entonces, se me ocurre que este es el tiempo de la discusión política. Es el tiempo de la discusión política, quiere decir, es el tiempo de los ejes de gestión. Nadie más que nuestro pueblo sabe por dónde tenemos que ir caminando. Por eso, como parte activa de la militancia, los plenarios de políticas públicas, porque todos sabemos cómo podemos detener la vorágine de las improntas edilicias que afectan a las ciudades y que después terminan en las trágicas inundaciones como la que tuvimos lamentablemente en Capital Federal y en La Plata. La ciudadanía lo sabe. Entonces, se tienen que establecer patrones claros para que no se violen los códigos de construcción. Hoy venimos viendo el empedrado que tiene la ciudad de Tandil y cómo desaparecieron los empedrados de nuestro conurbano. Asfalto y cemento hasta en los pulmones de Manzana. Y donde antes vivía una familia, ahora viven 500. Y antes, en la década de 30, la lógica era entubar. Por eso Leopoldo Marechal habla del descenso helicoidal en el Adán, Buenos Aires, y es el descenso, el entubamiento del arroz amaldonado. Pero hoy se necesitan más terraplenes y a cielo abierto y para que cuando llueve las calles puedan drenar el agua en esos terraplenes sin que haya otras alteraciones. Y ver cómo tratamos el depósito de basura. Así nomás cerca de donde está Quique, en Puntalada, nosotros tenemos un relleno del SEAM. ¿A quién se le ocurre rellenar en los pastizales que regulan el ingreso y el egreso del agua del río de la Plata y llenar de basura y contaminar la tierra y contaminar la nape, contaminar el río y dejar el cauce del arroz o el gato con imposibilidades de evacuar en el río de la Plata? Entonces tenemos que pensar todo en su conjunto. De ese plenario de políticas públicas también surgieron que en el Parque Pereira, ese pulmón que nosotros tenemos en el Capital Federal, que ahora se llama Mercante, por una ley que impulsamos, que le impulsó el Turco Alaqui, que nosotros la promovimos desde el Senado. El Parque Pereira y la Ola no es más Pereira y la Ola, es Domingo Mercante, Gobernador Mercante. En ese parque hay 200 familias que producen, pero cuando producen le ponen tantos agroquímicos que muchos están enfermos y que el producto que generan es un producto malo para el consumo. Pero aparte es el nutriente más importante que tiene nuestro puente y esos agroquímicos se van a la napa. Y la napa antes nutría de agua a los hogares porque obra sanitaria se extraía de ahí. Cuando vinieron los franceses era más fácil extraer desde el río. Y ahora mismo Aysa extrae desde el río. Entonces nosotros en el plenario de políticas públicas también entró la semana pasada el proyecto para que en los parques provinciales se prohíbe el uso de agrotóxicos y que no contaminen ni el producto ni las vidas de los compañeros que están trabajando ni las napas. Y eso también son políticas públicas a mediano plazo. Por eso creo que es el momento de reflexionar. La tragedia de la plata nos tiene que haber servido para aprender que ya no es día a día. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, fue cuando la Argentina estaba en el infierno y Néstor la sacó. Pero en honor a Néstor y a Cristina somos nosotros quienes tenemos que aportar esas políticas a mediano y largo plazo para garantizar el desarrollo de este paradigma con inclusión. Y ahí están nuestras universidades. Poniendo tecnología, poniendo el conocimiento científico en la formación del ciudadano y tratando de buscar las mejores alternativas en materia mecánica para llevar adelante esos procesos de industrialización. Y también tenemos que pensar qué vamos a hacer con otros resortes de la economía como la minería, hacia dónde va la Argentina en materia minera, hacia dónde va la Argentina en materia de exportaciones de granos. ¿Qué pasa? ¿Tendremos que volver a hacer un IAPI para poder llevar adelante la comercialización? Tenemos que pensar, tenemos que pensar. No está todo escrito. Hay que discutir los costos, los beneficios de esas políticas. Tenemos que orientar hacia dónde la Argentina va a producir en el marco de esta integración latinoamericana. Tenemos que fortalecer los procesos democráticos de nuestros países. Tenemos que fortalecer al Uruguay. El viejo Uruguay de Lord Ponsonby estaba pensado como el puerto libre donde iban a desembarcar los productos del libre cambio para destruir las industrias de Brasil y de la Argentina. El Pepe Mujica está resistiendo a esa hondanada gorila desde Uruguay. Y por eso tenemos que integrarnos bien con Uruguay, integrarnos bien con la democracia paraguaya, integrarnos con ese motor que es Brasil y con la energía venezolana y aportar lo nuestro junto con Bolivia, junto con Ecuador, en la reflexión intelectual y en la acción industrial de un pueblo que ha soñado desde su liberación la posibilidad de estar integrado en una patria grande. Esa patria grande que ahora tenemos un Papa que la nombra. Es impensado suponer que alguien en esa responsabilidad iba a definir a nuestro continente como patria grande. Por eso creo que América Latina, en esta sociedad multicéntrica, tiene la oportunidad no sólo de consolidar esta nueva matriz de centros de poder con inclusión, con trabajo, con desarrollo, sino también de ponerle al mundo esa palabra filosófica que el general Perón puso con la tercera posición y que fue escuchada por algunos, por Nasser, por Meru, por Gandhi, por algunos fue escuchada, por Mao. Y por ahí no pudo instalarse como una verdad sentida en todo el universo. Pero hoy tenemos ese mismo concepto con un hombre que es el Papa y que aparte es peronista. Entonces seguramente va a poder poner esa palabra. Y no estoy hablando de religión. Yo no soy religioso. Cuando rezan el Padre Nuestro yo sigo perdonando nuestras deudas porque me perdí la nueva versión. No estoy hablando de una religiosidad cristiana practicante. Sí, desde la religiosidad popular que nos da la cultura popular. Pero entiendo que ese Papa latinoamericano y jesuita le puede poner la palabra al mundo que es nuestra misma sensibilidad que venimos expresando desde siempre. Que nadie se salva solo. Que todos nos desarrollamos en un mundo que se desarrolla. Por eso se me ocurre que es una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad la tenemos que construir día a día desde nuestro espacio militante. Convenciendo al que todavía no está convencido. Generando más democracia. Activando la ley de servicios de comunicación audiovisual, los medios de comunicación. Recién Rubén me decía ahora está la radio transmitiendo. Pero bueno, esto es bárbaro. Con conocimiento y expresión aparece en más medios de comunicación. Y aparece la resignificación para poner en cuestionamiento lo que vemos desde las productoras de los medios concentrados que sabemos que quieren atacar en nuestro ánimo. Que quieren penetrar en nuestro ánimo. Y no lo van a hacer. Nosotros cada vez estamos más duros. Tenemos el cuero más curtido. Y salimos más fortalecidos. Así que en defensa a nuestra presidenta que es la conductora. No porque es la presidenta. Porque es la depositaria del amor de su pueblo. Y porque es la receptora de todos los votos. Todo el poder a Cristina. Y cada uno a militar. Sintiéndose parte de este racimo que empezó en 1945 y que va a terminar cuando termine la última lucecita de este mundo. Porque hay peronismo no sólo para Argentina. No sólo para América Latina. Sino para el mundo. Este mundo que andaba convulsionado. Encontró en los valores filosóficos de nuestro movimiento la posibilidad de una salida para todos. Muchas gracias. Llevamos la pedida a Daniel Obroné. Daniel, por favor. El presidente que hacemos siempre con los desinvitados. De nuestro Congreso. Gracias a los demás. Gracias a los demás. Gracias a los gobernadores. Por supuesto. Por supuesto, como corresponde. a todos los precios periodistas nos están bajando algo. Amén. 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 Y como siempre tenemos un grito de corazón Y a los que han recibido, de que todo continúa A la gran masa del pueblo, compañero al país Pero peor, que el mejor, y crea, pues no va a ser Pero peor, que el mejor, que el mejor, que el mejor No se tiene el trabajador